Vamos para el cielo Esa alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto, mas Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Yo estoy contento porque en mí tengo la vida, la vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría, camino al cielo yo voy Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto, mas Jesús me dio la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Yo estoy contento porque en mí tengo la vida, la vida eterna que Jesucristo me dio Yo estoy gozo, tengo paz, tengo alegría, camino al cielo yo voy Esa alegría que yo tengo aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida, camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Yo estoy contento porque en mí tengo la vida, la vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría, camino al cielo yo voy Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida, camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Estoy contento porque en mí tengo la vida, la vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría, la vida al cielo yo voy Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo Estaba muerto y Jesús me dio la vida, la vida al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, la vida al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, la vida al cielo yo voy Estoy contento porque en mí tengo la vida, la vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría, la vida al cielo yo voy Esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, la vida al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría, camino al cielo yo voy Y aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego El Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Aquí se siente La presencia de Dios Yo siento el fuego Yo siento el fuego Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Sentimos gozo, sentimos paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento gozo, yo siento paz Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Sentimos gozo, sentimos paz Sentimos paz Pronto vendrá el Señor su iglesia a levantar Gloriosa La iglesia que compró a precio de sangre preciosa Los ángeles vendrán allí se reunirá su pueblo Allí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando me diga ven buen siervo Allí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando me diga ven buen siervo Pronto vendrá el Señor su iglesia a levantar Gloriosa La iglesia que compró a precio de sangre preciosa Los ángeles vendrán allí se reunirá su pueblo Allí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando me diga ven buen siervo Allí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando me diga ven buen siervo Pronto vendrá el Señor su iglesia a levantar Gloriosa La iglesia que compró a precio de sangre preciosa Los ángeles vendrán allí se reunirá su pueblo Allí yo quiero estar para escuchar su voz Allí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando me diga ven buen siervo Allí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando me diga ven buen siervo Pronto vendrá el Señor su iglesia a levantar Gloriosa La iglesia que compró a precio de sangre preciosa Los ángeles vendrán allí se reunirá su pueblo Allí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando me diga ven buen siervo Allí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando me diga ven buen siervo Pronto vendrá el Señor su iglesia a levantar Gloriosa La iglesia que compró a precio de sangre preciosa Los ángeles vendrán allí se reunirá su pueblo Allí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando me diga ven buen siervo Allí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando me diga ven buen siervo Allí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando me diga ven buen siervo Allí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando me diga ven buen siervo Allí yo quiero estar para escuchar su voz Cuando me diga ven buen siervo Y cae, 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 déjalo caer, el Espíritu de Dios quiere caer aquí Y cae, 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 déjalo caer, el Espíritu de Dios quiere caer aquí Esa obra es de Dios, nadie lo puede pedir, y si los demonios vienen afuera Esa obra es de Dios, nadie lo puede pedir, y si los demonios vienen afuera Se tienen que salir, se tienen que ir, se tienen que ir, se tienen que ir Tienen que salir, cae, 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 déjalo caer, el Espíritu de Dios quiere caer aquí Cae, 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 déjalo caer, el Espíritu de Dios quiere caer aquí Cae, 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 déjalo caer, el Espíritu de Dios quiere caer aquí Cae, 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 déjalo caer, el Espíritu de Dios quiere caer aquí Esa obra es de Dios, nadie lo puede pedir, y si los demonios vienen afuera Se tienen que ir, se tienen que ir, se tienen que ir Fuera, fuera, tienen que salir, se tienen que ir Fuera, fuera, tienen que salir, se tienen que ir Fuera, fuera, tienen que salir, se tienen que ir Porque esta obra, esta obra es de Dios, nadie lo puede pedir, y si los demonios vienen afuera Esta obra es de Dios Nadie lo puede pedir Y si los demonios llegan Fuera, tienen que ir Fuera, tienen que salir Fuera, tienen que salir Fuera, tienen que ir Tienen que salir Se tienen que ir Tienen que salir Se tienen que ir En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Todo conformismo espiritual Se va en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda depresión se va En el nombre de Jesús Hay libertad En el nombre de Jesús Hay libertad Hay libertad Ahora, fuera 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 Se tienen que ir Y nada Lo podrá impedir Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre